La Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas, conocida como la ACME en el Estado de México, denuncia que entre sus agremiados hay al menos 600 choferes de transporte que son extorsionados de manera constante, al igual que lo veíamos con estos establecimientos de tortillerías en Michoacán. Por esto han anunciado un paro para el próximo lunes, un paro generalizado y también, increíblemente, la creación de grupos de autodefensas. En todo el Valle de México se presenta la extorsión, en todo el Valle de México se presenta la extorsión al transportista. La Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, conocida como la ACME, anunció un paro para el próximo lunes 7 de agosto en protesta por las extorsiones de grupos criminales. La muestra más reciente ocurrió la mañana del martes, después de que presuntos delincuentes quemaron una combi en Villa de las Flores, Coacalco, Estado de México, que se habría negado a pagar cuota. Los transportistas señalaron a un grupo de colombianos de la banda Gota Gota como responsables. Este lunes que viene, día 7, a partir de las 5 de la mañana, se pararía el 80% del transporte y se quedaría el 20% trabajando. Sí, manifestándonos en vías primarias de todo el Estado de México, vías primarias en las entradas hacia la Ciudad de México y hacia el Estado de Hidalgo. Al paro se unirán más de 2.000 empresas de transporte en la entidad y del municipio de Tizayuca, en Hidalgo. Además, el líder transportista advirtió la posibilidad de formar un grupo de autodefensa contra las extorsiones. Gracias. 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 Gracias.